hola hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a este su canal Lord Oscar en el día de hoy les habla Jessy Monterrosa y vamos a hacer un unboxing del Alexa 4 Echo Dash y vamos a ver qué trae viene la cajita pues obviamente sellada aquí nos dice varias información verdad de lo que podemos hacer con Alexa al igual que acá y de este lado las características de Alexa en este caso debo aclararles que es el que viene con el reloj integrado y al abrirlo nos encontramos aquí nos dice lo primero verdad que es tener la aplicación de Amazon Alexa en nuestro dispositivo y lo segundo pues ya conectar el parlante verdad aquí nos trae vamos a ver nuestro adaptador y también nos viene obviamente nuestro parlante bluetooth viene con un sellado vamos a abrirlo por acá le quitamos todo y así es como se ve y ahora vamos a proceder a conectarlo este bluetooth está en un precio alrededor de 250 mil pesos colombianos a si entre 230 mil 250 mil pesos depende de donde lo consigas yo compré dos porque uno es para mí verdad que es el que estoy abriendo estoy haciéndole el unboxing y otro que lo voy a dar de regalo de cumpleaños para mi querido Lord Oscar pero él todavía no saben así que voy a invitarlo a hacer otro vídeo con algunas de las características de este Amazon Alexa verdad de este 4 para mostrarles a ustedes las especificaciones o características o funciones más bien que puede hacer bueno aquí nos está diciendo básicamente que vamos a iniciar verdad pero en todos los idiomas miren qué linda sale en la pantalla nos dice en hello o en hola verdad y también en bonjour listo vamos entonces a iniciar y ya les muestro bueno y mientras se termina de descargar nuestra aplicación también les quería mostrar estos dos folleticos que vienen en la caja este que es de información importante igual vienen los tres lenguajes en inglés en español y en francés y también tenemos este que está acá este básicamente es como la garantía y otras informaciones y este que ya es el manual de instrucciones entonces aquí nos dicen en español todo lo que tenemos que hacer primero descargar la aplicación luego enchufar nos dicen que este es el puerto de carga el primero y el segundo que es la salida de audio también nos dice del arito de luz que está abajo del anillo de luz que es cuando está recibiendo información cambia de diferentes colores o como por ejemplo si hay un temporizador o si hay una notificación va a tener colores diferentes también nos da información acá para configurarlo desde la aplicación que obviamente pues nos va a pedir lo que es cuenta y contraseña y si no tenemos debemos crearla bueno bien y ahora lo que vamos a hacer es buscar en nuestro App Store o Play Store la aplicación de Amazon Alexa aquí la tenemos y únicamente lo que vamos a hacer es descargarla ¿verdad? una vez que la descarguemos entonces vamos a iniciar con todo el proceso bien y una vez haya completado la descarga entonces vamos a abrir la aplicación para empezar a configurarla y lo que nos va a salir en primer lugar es para configurar perdón acceder al Bluetooth obviamente le vamos a dar que sí acá nos va a salir para iniciar sesión yo en este caso voy a poner mi Gmail y mi contraseña bueno bien y ahora lo que vamos a hacer es buscar en nuestro App Store o Play Store la aplicación de Amazon Alexa aquí la tenemos y únicamente lo que vamos a hacer es descargarla ¿verdad? una vez que la descarguemos entonces vamos a iniciar con todo el proceso bien y una vez haya completado la descarga entonces vamos a abrir la aplicación para empezar a configurarla y lo que nos va a salir en primer lugar es para configurar perdón acceder al Bluetooth obviamente le vamos a dar que sí acá nos va a salir para iniciar sesión yo en este caso voy a poner mi Gmail y mi contraseña y aquí pues ya vamos a iniciar sesión dice empecemos por lo más importante hemos diseñado Alexa para proteger tu privacidad le puedes dar en continuar dice quieres configurar un dispositivo le vamos a dar que sí aquí está buscando el dispositivo yo tengo el dispositivo al lado del celular para que sea pues más fácil más rápido y aquí nos dicen los diferentes dispositivos que podemos configurar en este caso yo le voy a dar acá que es donde está el Echo, el Echo Plus Wi-Fi isn't set up for help go to your Alexa app no has configurado ninguna red Wi-Fi para obtener ayuda abre la app de Alexa le Wi-Fi n'est pas configuré pour obtener de la aid rendez-vous dans votre aplicación Alexa bueno aquí nos dice que mantengamos presionado el botón de acción que es el redondo durante 15 segundos una vez que la luz esté naranja la vamos a dar en continuar sigue las instrucciones que aparecen en la app de Alexa listo ya una vez que me salió un naranja entonces lo configuré le damos en continuar da enseguida como se llama y aquí lo que vamos a hacer es buscar la red ya para configurar el Wi-Fi vamos a ponerle la contraseña y una vez ya tengamos todo listo entonces vamos a darle en conectar para que Alexa pueda establecer la misma red Wi-Fi que tengamos listo una vez nos haya sonido el Echo está listo le damos en continuar entonces y aquí nos dicen cosas que debe saber dice para posponer una alarma pulsa la parte superior del dispositivo eso solo funciona cuando el micrófono no está silenciado también tenemos el señalizador del temporizador como pueden ver aquí es el número 2 este que está acá y el señalizador de alarma que sería el número 3 listo acá le vamos a dar en continuar está en español le voy a dar en continuar en qué habitación entonces aquí le voy a estar en mi dormitorio ¿verdad? o fíjense la cantidad que hay o si no ustedes pueden crear un nombre personalizado yo aquí voy a poner en dormitorio le voy a dar en continuar y aquí dice ¿cómo te llamas? Jessica yo lo voy a cambiar en Jessie y dice así es como Alexa dice tu nombre vamos a reproducir y ver cómo suena Jessie bueno aquí lo siguiente es configurar el ID de la voz ¿verdad? que permite que ya Alexa reconozca valga la redundancia nuestra voz y sea de una forma más personalizada y más eficiente pues todas las funciones que nos brinden aquí le vamos a dar en aceptar y continuar y va a acceder al micrófono por ende no puedo hacerlo mientras grabo bueno y si llegaste a este video porque estás indeciso de si comprarlo o no o por curiosidad gracias por llegar a él te invito a que te suscribas a nuestro canal que le des un like y que nos dejes en los comentarios que otro tipo de videos te gustaría que hiciéramos aprovecho también para decirte que no te pierdas el próximo video del Lord Oscar de este mismo dispositivo pero con otro tipo de funciones que incluye Alexa la verdad yo luego de semanas de uso me ha encantado porque no solamente funciona con lo básico del reloj, alarma sino que también puedes crear rutinas de llegar a casa de acostarte puedes crear rutinas de buenos días o de buenas noches además de eso tiene un sistema que te ayuda a conciliar el sueño más rápido a través de sonidos de trueno, lluvia entre otras funciones que ya estaremos viendo en el video chicos y chicas gracias por ver este video Dios les bendiga nos vemos en una próxima ocasión chao, chao